India India que ya no te pintas la cara, India como yo Como en los tiempos pasados tu andabas, India como yo India mestiza y asimilizada, India como yo Tu sigues siendo igualita a la misma, India como yo Yo quiero ser tu marido, India Quiero casarme contigo, India India yo soy de tu raza, India Porque yo soy de tu casa, India Eres India como yo Llevas en tu sangre la pureza de esta tierra Como Catalina, India pura caribeña Gonzalo Rodríguez Mira tu cara, tus ojos, tu pelo, India como yo Somos nacidos en este mismo suelo, India como yo Ya no te pones paruma, caramba, India como yo Ni yo me pongo el guayuco que baila, India como yo Yo quiero ser tu marido, India Quiero casarme contigo, India India yo soy de tu casa, India Porque yo soy de tu raza, India Llevas en tu sangre la pureza de esta tierra Como Catalina, India pura caribeña Nos cambiaron las costumbres Pero la sangre, cuando No, 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 no Yo, no, no, no No, nooo Que jestem Gracias.